¡Suscríbete! Se mueven las montañas, suena el cerro Sueno yo con este canto Corriendo, saltando, gritando Así empieza el día Siembra conciencia, con sabiduría A través del tiempo Se mueven las montañas, suena Llega, lea, 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 lea Ahí viene la señora, dejando ruedas Saludando, si me encuentran en el camino Esquivando malas miradas Malos pensamientos Mala situación, sueños despiertos Atañada madre Refleja cantación, refleja esperanza Ante la mala situación Subversiva va su entorno Uno, dos, uno, dos Cantando, vas compadre, otra rutina La misma realidad Entre cuatro encuentros, cuatro pensamientos Y el refleja Ve en su mirada como afilada pasana Dedicado a otro visor Y unos viejos en el surco asondiendo Con ese sudor bajo el sol Bajo la lluvia Con los de la huachina 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 De la huachina El estrés En la huachina Los de la huachina Una huachina El estrés La huachina Con los de la huachina Un saludo En la huachina Esa mano está arriba Esa mano está arriba Esa es como nos presentamos Esta es la música que traemos Desde las pantas del volcán de fuego Desde el chipatano Este es caído revoltero Como en el reggae Quieren un poco de libertad Hierá quiere libertad 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 para expresar lo que yo siento Libertad para condenar Mi mejor momento Libertad es lo que yo quiero Para mi pueblo Libertad, solo libertad 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 para hacer lo que yo siento Libertad para condenar Mi mejor momento Libertad es lo que yo quiero Para mi pueblo Libertad, solo libertad 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 para expresar mis ideas Libertad para ver Cuando amanezca Cada segundo de mi tiempo Respirar la libertad Dentro de mi Hay algo intenso Y no siento En cada paso que voy dando Marcando huellas Por el camino Aunque me persiga Si es para mal Voy a encontrar el ojo Y respirar la libertad Libertad para expresar lo que yo siento Libertad para condenar Mejor ya lento, libertad, ahora es lo santo que nos encojo Libertad, suelo, libertad, libertad Libertad, libertad, a ver si estamos prendidos Cuando yo diga llena, ustedes dicen libertad Llega, libertad, libertad 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 Libertad para expresar lo que yo siento Libertad para contener mi cuenta y aliento Libertad, es lo que yo quiero pa' mi feo Libertad, suelo, libertad Libertad, libertad, para ir presa lo que yo siento Libertad, para condenar mejor mi aliento Libertad, es lo que yo quiero pa' mi pueblo Libertad, solo libertad, libertad Libertad, libertad Yeah, 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 yeah Un saludo pa' la gente de Yela De todos los que están aquí, buena onda Buena, buena vibra, esto es, hay revolución De Montellano, y eso sigue Bueno, 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 vamos Vamos con la siguiente Hay un par de beboys por ahí Que pasen acá ¿Dónde están los beboys, chan? Que se senten esa vibra Esto es, para todo aquel que le voy a caer A ver, ¿dónde están los beboys? Y ya, 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 ya Kais ¡Va! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Kaiyoshi! 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 ¡Ah! ¡Bravo! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Un poco de reggae! ¡Un poco de reggae cachiquel! ¡Vamos a bailar con eso! ¡Ya! ¡Esto es para todo aquel político para todo esto! ¡Apociones no te manan! ¡Nigratar para el pueblo! ¡Ya! ¡Taco ya a ver! ¡Ahí es la revolución! ¡Qué tal llega ahorita! ¡Ajá! ¡Ya! ¡Sí! ¡Kaiyoshi! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!